Figura tétrica que se oculta para que no lo vean. Se dice que es un hombre alto y delgado, con traje y sin rostro, que se esconde entre los árboles de los bosques, incluso tiene cuatro o ocho tentáculos con los que atrapar a sus víctimas. Sus brazos se pueden alargar o acortar tanto como él desee. Así que ten mucho cuidado, no lo llames o a él vendrá. No vayas a un bosque o él te encontrará. No. 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 Gracias.